Nuevo intento, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken afirma que ahora es quizá la última oportunidad para alcanzar un acuerdo de alto al fuego en Gaza. En su novena misión en Medio Oriente, Blinken se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu mientras en Gaza las fuerzas israelíes se adentran en Han Yunis. Ucrania destruyó un tercer puente estratégico sobre la región rusa de Kurs para limitar la capacidad de suministro del Kremlin. Kiev asegura que tienen en su poder más de 80 asentamientos rusos. Es la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. La Convención Demócrata comienza hoy en Chicago, con discursos de líderes del partido como el presidente Joe Biden y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton. Sin embargo, la jornada también estará marcada por manifestaciones que exigen el fin de los bombardeos israelíes en Gaza y critican el apoyo de Estados Unidos a Tel Aviv. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en Español. Les saludo a Jorge Hurtado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó el lunes a Israel y Jamás a no interrumpir las negociaciones calificándolas como quizás la última oportunidad para asegurar una tregua en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. En su novena gira regional, desde que el ataque de Jamás el 7 de octubre desatara la guerra, se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y declaró que su objetivo es lograr que este acuerdo avance y finalmente se concrete. Escuchemos. Este es un momento decisivo, probablemente la mejor y quizás la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa. Conseguir un cese al fuego y poner a todos en un camino mejor hacia la paz y la seguridad duraderas. Es hora de que se haga. También es hora de asegurarse de que nadie tome medidas que puedan descarrilar este proceso. Estamos trabajando para asegurarnos de que no haya escalada o provocaciones. En terreno, Tel Aviv informó que sus soldados están operando en el centro de Deir al-Balá, una zona que hasta ahora había sido mayormente evitada por los combates terrestres. Lo mismo ocurre en Anyunes, en el sur de Gaza, donde las fuerzas israelíes mataron a un periodista palestino. Por su parte, Jamás reivindicó la responsabilidad por un atentado con explosivos ocurrido ayer en Tel Aviv, que dejó como resultado la muerte del presunto atacante y también heridas a un transeúnte. La periodista Pilar Sebrián nos informa desde Tel Aviv. Sí, durante toda la mañana Blinken se ha estado reuniendo con oficiales del gobierno israelí, pero en sus declaraciones posteriores hemos visto que se ha perdido parte del optimismo de los días previos. Incluso Blinken ha llegado a decir que esta podría ser la última oportunidad para conseguir una paz para la franja de Gaza. Los dos principales escollos son dos peticiones que está haciendo Israel. Uno, dicen que quieren insistir en que sus tropas permanezcan en el paso fronterizo entre Gaza y Egipto, en el paso de Rafa, por donde supuestamente Jamás introduce el armamento en la franja de Gaza. Y dos, quieren evitar que la población gazatí se desplace del sur al norte de la franja para que así, dicen, no se infiltren milicianos de Jamás entre la población y de esta manera puedan fortalecer las posiciones de Jamás en el norte de Gaza. Esto está generando cierta controversia, incluso Jamás ha llegado a hacer declaraciones muy críticas. Han dicho que esta cumbre de Doha, estos nuevos intentos por conseguir un alto el fuego, solamente intentan satisfacer las peticiones de Israel. Y por otra parte, en esta pasada noche se ha producido una explosión en Tel Aviv en la que ha muerto una persona. La policía israelí ya ha declarado que están estudiando este incidente como un atentado terrorista e incluso en las últimas horas jamás ya ha reivindicado la autoría de este ataque. En otras noticias, las fuerzas ucranianas avanzan gradualmente en Kursk en medio de combates que siguieron al inicio de esta operación militar sorpresa hace casi dos semanas. Sin embargo, Kiev también enfrenta presiones en el este ocupado ya que las fuerzas rusas avanzan hacia un importante centro militar. En ese marco, se emitió una orden de evacuación para las familias con niños en la ciudad de Pokrovsk. Veamos. La aviación ucraniana destruyó el tercer puente en suelo ruso. Sin embargo, Kiev está presentando la incursión como defensiva. Ahora, nuestra tarea principal en las operaciones defensivas en general es destruir todo el potencial bélico ruso posible y llevar a cabo el máximo de acciones contraofensivas. Esto incluye la creación de una zona tapón en el territorio del agresor, nuestra operación en la región de Kursk. El ataque contra uno de los pocos puentes que cruzan el río Sein puede impedir la evacuación de civiles y la llegada de nuevas tropas rusas en la región de Kursk. Las fuerzas ucranianas afirman controlar más de 1.150 kilómetros cuadrados del territorio de Kursk desde que cruzaron la frontera el 6 de agosto. Más de 120.000 habitantes han sido evacuados de la zona, según las autoridades rusas. Y más al sur, un ataque ucraniano con drones incendió el domingo un depósito de combustible cerca de Rostov. Mientras tanto, la ofensiva rusa sigue centrando sus esfuerzos en la región de Donetsk, acercándose cada vez más de Pokrovsk, centro logístico del ejército ucraniano. El presidente Zelensky ha asegurado al país que la situación está bajo control, pero instó a los residentes a evacuar la zona. Ucrania repelió el domingo por la noche un ataque de 11 drones contra ciudades de todo el país, incluso la capital. Y el presidente de Azerbaiyán, Ilan Aliyev, se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin en Bakú para discutir diversos temas, incluyendo las relaciones comerciales y económicas. También la cooperación humanitaria y la normalización de las relaciones entre dicho país y Armenia, en las que Putin se ofreció como mediador de paz. Durante la visita, el líder del Kremlin rindió homenaje al fallecido Eidar Aliyev, primer presidente del Azerbaiyán postsoviético y también padre del actual líder Ilan Aliyev. Y en India, los médicos siguen protestando tras la violación y asesinato de una colega. El movimiento, que interrumpió los servicios hospitalarios durante casi una semana, exige condiciones laborales más seguras y una investigación criminal. Según la policía, la víctima fue violada y también asesinada en un centro de salud de Calcuta, en el este del país, donde realizaba sus prácticas. Un voluntario de la Fuerza de Seguridad fue arrestado y acusado del crimen. Y el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, publicó una carta en la prensa francesa llamando a Emmanuel Macron a que nombre a un primer ministro tras asegurar que lo haría pasado los Juegos Olímpicos. Amenazó también sobre una posible moción de censura en caso de que el nombramiento no recaiga en los intereses del nuevo Frente Popular, ganador de las pasadas elecciones legislativas. Una tormenta que nace en los despachos de la Francia insumisa, ganadora de las elecciones del pasado mes de julio y que descarga encima del presidente francés, Emmanuel Macron. El máximo mandatario, reticente a nombrar un primer ministro de las filas de los ganadores, expresó anteriormente que la decisión la tomaría al finalizar los Juegos Olímpicos. Una semana después del final del evento, el país sigue esperando y a Jean-Luc Mélenchon se le acaba la paciencia. Lo ha querido expresar en una misiva enviada y publicada por el rotativo La Tribun. La decisión del jefe de Estado puede calificarse de golpe institucional contra la democracia. Quizás el jefe de Estado piensa que no tiene absolutamente ninguna limitación institucional en una situación así. No es el caso. Existen medios para que el Parlamento ponga fin a un abuso de poder tan notoriamente antidemocrático. Por ello amenaza con forzar su destitución. El procedimiento de destitución es sencillo. Primero hay que hacer la propuesta y presentarla a la mesa de la Asamblea. Actualmente, el nuevo Frente Popular tiene mayoría en la Asamblea. A continuación, el texto tendría que incluirse en el orden del día. Es probable que la moción fuera aprobada, ya que los partidarios del presidente representan menos de un tercio de los diputados. La misiva, también firmada por otros miembros de la formación de izquierda, añade presión a Macron, que ha convocado a los jefes de los grupos políticos el próximo viernes para sondearlos de cara a la formación de un nuevo gobierno. Y en Italia, los equipos de rescate buscan a varios desaparecidos tras el hundimiento de un yate con turistas británicos, estadounidenses y canadienses. Se encontró un cadáver, seis personas siguen desaparecidas y 15 fueron rescatadas. El hundimiento ocurrió a las 5 de la mañana frente al puerto de Porchivelo, donde aparentemente estaba anclado el barco y fueron sorprendidos por una tromba marina que azotó el área durante la noche. Turquía, como cada año, en la misma época intenta apagar las llamas. Centenares de incendios forestales, la mayoría en la zona oeste del país, en el Mediterráneo, queman miles de hectáreas y provocan evacuaciones masivas de sus habitantes. El informe es de Albert Naya. A lo largo de la costa mediterránea turca, las imágenes están teñidas de blanco y negro. El pintoresco pueblo de Saint-Jacques, situado a las afueras de la tercera ciudad más grande del país, Esmirna, tardará décadas en recomponerse. Abdullah camina sobre las cenizas de la que era su parcela. No pudo salvar lo que hasta hace una semana representaba su sostén. Tenía a mis animales en un lado. Fue un desastre cuando se declaró el incendio. Intentamos intervenir todo lo que pudimos, pero fracasamos. No pudimos salvar a los animales. Los perdimos a todos. Un incendio que arrasó literalmente con todas las áreas económicas de la zona. La ganadería se ha acabado. Los olivos han desaparecido. Nuestros huertos se han quemado. No tenemos electricidad. Pronto la encenderán. Así que ahora mismo estamos en lo más bajo de lo más bajo. Desde el jueves pasado se han declarado un total de 247 incendios y seis de ellos siguen descontrolados, según el Ministerio de Agricultura. Turquía revive cada año la pesadilla de los incendios. Miles de hectáreas calcinadas que movilizan a centenares de equipos de rescate y bomberos, tanto por tierra como por aire. Operaciones tan usuales en esta época como la falta de prevención, según acusan los colectivos ecologistas. Por ello, el gobierno de Erdogan no solamente ha detenido a pirómanos o negligentes. También se ha ensañado con los que critican por redes sociales la gestión del Ejecutivo. Y hoy de inicio la Convención Demócrata en Chicago, en la que se espera que los líderes del partido, como el presidente Joe Biden y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton, hablen a sus bases. Pero miles de personas organizaron manifestaciones para reclamar el fin de los ataques a Gaza y en contra de las políticas de Estados Unidos de apoyo a Israel en su ofensiva contra el enclave palestino. Los manifestantes piden, entre otras cosas, que la candidata presidencial Kamala Harris sea clara en su postura sobre el conflicto. Veamos. Apoyamos a Gaza. Fue el grito común que se escuchó por las calles de Chicago, donde decenas de personas se manifestaron exigiendo el fin de la guerra en el enclave palestino, en la víspera de la Convención del Partido Demócrata, en la que el presidente Joe Biden hablará este lunes y Kamala Harris, candidata a la presidencia, lo hará días después. Estamos aquí para exigir el fin del genocidio y el asedio en Gaza. Necesitamos un embargo de armas a Israel y detener por completo el envío de armas, dejar de ayudar a Israel. Ese es el primer paso para un alto al fuego. Los manifestantes fueron claros en su mensaje. Estoy aquí porque quiero que la administración Biden Harris y la vicepresidenta sepan que hay personas que no votarán por ellas y sigue armando y financiando a los israelíes y participando en el genocidio. Por su parte, Harris, en un acto de campaña previo en Pensilvania, sostuvo en la necesidad de lograr un alto al fuego. ¿Cree usted que el primer ministro israelí Netanyahu está dispuesto a aceptar un alto al fuego? No hablaré por él, pero les diré que estas conversaciones continúan y no nos rendiremos. Vamos a seguir trabajando duro en esto. Tenemos que lograr un alto al fuego y sacar esos rehenes. Durante la Convención Demócrata, se esperan manifestaciones contra la administración de Joe Biden por sus políticas de apoyo a Israel, las cuales podrían congregar unas 100.000 personas, según los organizadores. Y en esa misma convención, pero de 1968, comenzó entre gases, lacrimógenos y pancartas, marcando un punto de inflexión en la historia política de Estados Unidos, símbolo de una profunda división del partido en plena efervescencia por la guerra en Vietnam. Una escena que se repite este año por el apoyo de la administración Biden a Israel durante su ofensiva en Gaza. En el siguiente informe, volvemos a 1968 para recapitular la Convención Demócrata más violenta de la historia. Las calles de Chicago se convirtieron en un campo de batalla. Lo que debía ser una convención destinada a unir al partido demócrata y elegir a su candidato presidencial, se transformó en una caótica escena de enfrentamientos entre manifestantes y policías. La violencia racial exacerbada por el asesinato de Martin Luther King en abril de ese mismo año había provocado disturbios en ciudades de todo el país. Además, el movimiento por los derechos civiles y la creciente oposición estudiantil a la guerra de Vietnam contribuyeron a crear un ambiente de tensión y descontento generalizado. La candidatura de Hubert Humphrey, vicepresidente en funciones, exacerbó las divisiones dentro del partido. Humphrey, aunque no era el preferido de muchos demócratas, especialmente de los jóvenes y activistas, encarnaba la continuidad de la guerra de Vietnam al representar la administración de Lyndon B. Johnson, quien había renunciado a su candidatura en medio de la crispación. El 28 de agosto, la violencia alcanzó su punto álgido, un evento televisado que capturó la atención de la nación. Las cámaras transmitieron imágenes en vivo de los enfrentamientos entre manifestantes y policías en Grand Park, a pocas cuadras de donde los delegados demócratas se reunían para elegir a su candidato. Hubert Humphrey se quedó con la nominación demócrata, y la elección presidencial de 1968 resultó en la victoria de Richard Nixon, quien capitalizó el descontento generalizado con una promesa de ley y orden. Para el Partido Demócrata, la Convención de 1968 dejó profundas cicatrices evidenciando la brecha generacional. Llegamos al final de esta edición. Usted continúe con más aquí en France 24 en Español.